Es una felicidad enorme poder compartir con ustedes un caradura de esto, del micrófono y lo voy a ir a visitar al doctor Herrero porque hay veces que uno habla sin saber cómo hacerlo y bueno, es importante recurrir a profesionales de la salud. Nos acompañan hoy, como siempre, todos los domingos costumbres argentinas, con el café, con el cortadito un abrazo enorme a los muchachos y a veces lo molestamos de última instancia a mi amigo Alberto Platero con los sándwiches mi sándwich, siempre está ahí, mi sándwich ahí en la calle Rivadavia y Entre Ríos siempre nos espera le garríamos café, le garríamos sándwich es un amigazo del alma y después algún anteojito va para allá así que arreglamos de alguna manera o sea, te das cuenta que el profesional está en todos lados el profesional del sándwich, el profesional de la garganta de los ojos, de los anteojos tenemos que estar previstos y preparados para cualquier arreglo de esto claro, ya lo creo chicos, se viene una etapa, digamos una segunda parte del año importantísima en la vida de todos, pero particularmente de ustedes que uno dice, chica, ¿cuándo se van? y no se van más qué lindo, ojalá que perduren y no se van más, porque es cierto las ganas están ¿de qué? ¿de quedarse o de irse? no, de quedarnos, siempre el tema es que te ayuden la parte física por ejemplo un ejemplo, oye, Eduardo se levantó a las 8 y subieron los deberes pero bueno, la garganta, mano no le alcanza no le alcanza ahora, yo te cuento, te voy a hacer una inferencia como yo soy el último en incorporarte claro yo los changos los conozco yo llegué acá en el año 83, 84 que es donde entra Pancho al conjunto y desde ahí hace 40 años que nos hemos cruzado mil veces ellos ya eran en Tihuama y yo venía recién a querer ganar un espacio chiquito a ganar un espacio chiquitito entonces yo toda la discografía y todo lo que cantan no me fue difícil entrar cuando entré tuve que aprender 20 canciones en un mes ¿me entendés? y no me fue difícil porque yo las tenía en el oído de tanto escucharlo de tanto admirarlo de escucharlo en la radio en todos lados ¿me entendés? entonces no es difícil y un conjunto como yo le digo a ellos ellos no se dan cuenta fuimos ahora a Valle Fértil por ejemplo y nosotros no necesitamos decirle a la gente vamos las palmas arriba ¿qué es eso? nosotros no necesitamos empezás a cantar y la gente sabe las canciones pasaron un video que fue un avance ¿viste? la música va conmigo y la gente espontáneamente empezó con los celulares y todo lo demás es un grupo muy querido aquí en San Juan entonces para mí es un placer integrarlo no me acuerdo por qué venía cuento de qué no importa pero gracias pero gracias igual no importa pero gracias pero es un placer compartir con ellos por eso ves recién hay cosas cómplices que tenemos de los ensayos yo recién me salté la letra nos reímos tenemos los dos virtuosos del grupo ahí enfrente que son los autores compositores cantan bien y tocan bien la guitarra y la línea rústica que somos nosotros los peones pero no hay claro no hay está dividida la cosa no 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 cada uno tiene lo suyo tiene su claro Fonsi es el horario la pulguitud la rectitud el orden y la memoria la memoria la memoria de todo él puede no tocarlo pero sabe que lo tenemos que tocar todo entonces él le da raíces a este sueño en Tiguama Panchito y Mario los creadores Panchito anda todo el día en función de la música pensando él habla y está pensando en música Mario en poesía entonces ahí se forjó en Tiguama y nació en Tiguama yo que hoy estoy del lado de adentro este creo que funciona así en Tiguama y por eso la gente lo ha adoptado durante tantos años durante tanto tiempo es que Intiguama es sinónimo de San Juan sinónimo de Argentina es un Intiguama es un vocablo huarpe claro este del alentiac el idioma o dialecto huarpe no sé yo digo que es idioma porque porque lo vamos a desmerecer claro ellos era su idioma su idioma este los huarpes tenían alentiac en San Juan y el milquillac en Mendoza eran huarpes también pero tenían unos parientes somos parientes este y y bueno realmente es un vocablo que significa halcones del sol y tiene responde a una leyenda bien que escribió Antonio de la Torre no el Raúl Antonio de la Torre dice que ellos vivían generalmente pegados al río al río San Juan porque eran indios pero no eran tontos tenían que vivir al lado del agua este que dicho sea de paso este tema del valle de Tulum el primero y único que lo han mencionado desde el principio fue Sarmiento nadie sabe por qué ni de dónde lo sacó porque para los españoles para los indios desde el río hacia acá era el valle de Caria y desde el río hacia allá el valle de Tucumán hacia el norte Tucumán hacia el norte Tucumán pero bueno esa es otra quedó en tal periodo ferial que me decían exacto un día el río se quedó sin agua venía menos y menos hasta que quedó seco los indios estaban desesperados así que el muchacho de la película el novio de la hija del cacique agarró lanza flecha arco todo y agarró hacia arriba hacia el oeste a ver dónde siguiendo el río siguiendo el río hasta que llegó ya muerto prácticamente de frío y de cansancio y de todo y había una cascada que estaba congelada por eso el agua no corría entonces sacó la flecha con sus últimas fuerzas la alargó a la cascada rompió la cascada y volvió a correr el agua pero él murió en el intento y bueno y quedó ahí y quedó ahí la novia cada vez que se acercaba al agua sentía la voz de su amado mira que bonito que linda muy bonita muy bonita nos tenemos que ir chicos vamos bueno con qué nos vamos y con canción por encuentro siempre bueno dedicada a audiencia venga bebamos juntos hoy como antes mientras el mundo sigue adelante propongo un brindis por el encuentro y que las penas las lleve el viento por los hermanos que están distantes por los amigos por los amantes por esas cosas las tuyas y mías que nos suceden todos los días levantemos levantemos nuestra copa y brindemos por los amigos que no están el camino que nos separa algún día nos habrá de juntar levantemos nuestra copa y brindemos por los amigos que no están no hay distancia ni hay olvido para aquellos que supieron que supieron amar no no nos hagamos tantas preguntas y estemos juntos hoy más que nunca propongo un brindis por el encuentro y que las penas las lleve el viento por los hermanos que están distantes por los amigos por los amantes por esas cosas tuyas y mías que nos suceden todos los días levantemos nuestra copa y brindemos por los amigos que no están el camino que nos separa algún día nos habrá de juntar levantemos nuestra copa y brindemos por los amigos que no están no hay distancia ni hay olvido para aquellos que supieron la paz lalalalalala y calabro en su casa lalalala lalalala ¡Lalalalalala! ¡Cuántos minutos! ¡Lalala para todos! ¡Vamos! La 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 ¡Gracias!